La influencia artística de las fascinaciones del pintor Van Eyck llega a la National Gallery. Se trata de la obsesión por los pequeños detalles, la admiración por los espacios lumínicos y la fascinación por los espejos del artista flamenco que sirvieron de inspiración a un grupo de creadores británicos del siglo XIX. La muestra reunirá sus obras a partir del 2 de octubre en este Museo de Londres. Es precisamente este retrato, Matrimonio Arnolfini, el que sirvió de inspiración a la hermandad pre-Rafaelita, una asociación de artistas y críticos ingleses que formaron un nuevo estilo pictórico radical y exploraron nuevas técnicas y formas de transmitir un complejo drama psicológico. Protagonista de la muestra, el retrato de Giovanni Arnolfini y su esposa, comparte espacio con grandes pinturas como La infancia de la Virgen María, de Dante Gabriel Rossetti o El despertar de la conciencia de William Holman Hunt. Los espejos toman relevancia en la exposición tanto en las pinturas como en la sala, donde están colocados estratégicamente para poder ver las obras más importantes desde cualquier punto. La exposición, dividida en cuatro salas diferenciadas por colores, dedica una de ellas a la influencia que el pintor español Diego Velázquez obtuvo del trabajo de Fan Nike. Estará disponible hasta el 2 de abril.